Bueno, que levante la mano, la que no son celosa. Uy, uy, uy. Bueno, un ácido de charangón, la celosa. Un, oh. Dale sabor, dale sabor. Siéntalo. Yo no quiero que sea celosa. Ay, mami, no seas tan dóxica. Yo no quiero que sea celosa. Yo no quiero que sea celosa. Sabor. Dale merengol. El ser a veces, como he dicho, no ha picado. Y la separación ha provocado. Pues no resisto la celo, maldita. Hay que confiar. Yo no sé mentir. Porque contigo quiero asegurar que por venir, Si te doy el corazón, bríndame comprensión. Y si te doy el querer, Proporcioname el placer de ver en nuestro amor. Un jardín lleno de rosas. Yo no quiero que tú salidas. Seas celosa. Si te doy el corazón, bríndame comprensión. Y si te doy el querer, Proporcioname el placer de ver en nuestro amor. Un jardín lleno de rosas. Yo no quiero que tú Oye. Seas celosa. Sabor. Solamente te pido una cosa. Yo no quiero que seas celosa. Yo no quiero que sea celosa. Yo no quiero que sea celosa. Y si te doy el corazón, bríndame comprensión. Yo te doy el corazón. Yo no quiero que sea celosa. Soy celosa. Venga. Y yo no quiero que sea celosa. Que sea celosa. Y yo no quiero que sea celosa. Nadie ha oído decirte Que no te tengo orgullosa Solamente te pido una cosa Oye, que no te monten Que no te monten Que no te lake de herido Solamente te pido una cosa Y no se despega la marita Que no me acompañe Porque ahí es de un dedo Solamente te pido una cosa Loudita linda Unita linda y camina tu perriquita Porque el chére es perfecto Señoras y señores Llegó El chére Finan del río Dale duro chére 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 Chú Chú Chére 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 Quere sabor Y quiero clave Quiero clave Dice Ta 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 Ah Allá Chére�� Chére Chére Esa gente que está allí ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! Oye, que hay que hacer que pido Dame lo que te 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 pido Pero dámelo Dame lo que te pido Pero dámelo Pero a vero 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 Dame lo que te pido 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 Veracruz El maestro Alito preguntó a ella ¿Dónde están las mujeres que son celosas? ¿A quiénes mueren celosas? Que le anden las manos a las mujeres que no son celosas Ustedes saben por qué me pregunto esto Porque yo como una esposa de la cruzada Jarocha Y yo llegaba a las doce del trabajo Doce de la noche Y me celaba Llegaba a las una de la mañana Y me celaba Llegaba a las tres de la mañana Y ahí Llegaba a las cuatro de la mañana Esa señora a mí Un día me hice ¿Cómo se dice? Todo el loco, el menso Un día me hice el menso y llegué a las seis Atención hombres de Veracruz Con la mano arriba todos los hombres Todos esos hombres que están por allá atrás Los que están en el VIP Los que están acá adelante Más arriba los hombres Un día me hice el menso Y cuando llegué a las seis me dijo ¿Dónde tú estabas, pincho güey? Ándale ¡Jarocho! Sí, pero ¿por qué de las mujeres Veracruzadas tienen un carón de polio? ¡Órale! ¿Dónde están las mujeres Que mandan en sus casas? Que cuando el hombre llega del trabajo Lo ponen a cocinar ¡Aplausos para las hombres En la Puguela de Veracruz! ¡Aplausos! Bueno, no me voy a ir Danilo del libreto Esta historia Llegué a las seis Y me dijo así Y yo le dije Yo le dije así Mami Yo estaba trabajando Como quiero que te diga Como a mí te estoy curando No te me pongas así No te me pongas así Que tú sabes que yo Wilmer Muñoz Yo soy de ti Ella me dijo así Ella me dijo así No me voy No me voy No me voy No me dijo esa mujer 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 Y yo le dije así Tranquilo Le dije así Tranquilo Cuidado conmigo Tenemos sangre caliente Porque somos dos latinos No me dijo esa mujer Dice un medio proverbio Dice un medio proverbio Los narizones no pueden besarse Por eso voy a improvisarte a ti Voy a decirte así Con tranquilidad Voy a encantarte a ti No seas tan toxica Oye la noche No seas tan toxica 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 No se dan tóxica 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 ¡Ablanzo!